Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Teresa y bueno, hoy vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy. Luego empezamos con tu lectura, pero antes déjame decirte que sería conveniente que me acompañaras, que me acompañes, que no te vayas. Tengo una sorpresa para ti que luego te la voy a explicar. Bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para ti. Los ángeles tienen un importante mensaje para ti en el día de hoy. Quiero que sepas que siempre estamos a tu lado para aliviar tu sufrimiento y ayudarte a enfrentar los trabajos difíciles que surgen en tu camino. Entiendo que la vida no siempre es fácil y que hay momentos en los que te sientes abrumado, pero quiero recordarte que soy tu consuelo. Cuando el peso de los desafíos parezca insoportable, recuerda que puedes recurrir a mí en oración. Abre tu corazón delante de mí, vierte todas tus preocupaciones, miedos y angustias. Estoy escuchando atentamente, listo para darte la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Soy capaz de aliviar tu espíritu y traer serenidad a tu alma. Permanece aquí escuchando el mensaje, si crees en el poder de Dios. Además, quiero animarte a no rendirte ante las dificultades. Aunque los trabajos difíciles puedan parecer insoportables a primera vista, recuerda que yo soy el Dios que hace posible lo imposible. Te capacito con fuerza y sabiduría para enfrentar cada tarea con determinación y perseverancia. Cuando te encuentres frente a un trabajo desafiante, invítame a estar a tu lado. Permítame guiar tus pasos, iluminar tu camino y revelar soluciones que quizás no sean visibles a tus ojos. Confía en mi dirección y en mi sabiduría, porque conozco el mejor camino para ti. En los momentos de cansancio y agotamiento, recuerda que soy tu refugio y fortaleza. Encuentra descanso en mi. Soy capaz de revitalizar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Entrégate a mi amor y permíteme renovar tus energías para que puedas llevar a cabo los trabajos difíciles con excelencia. No olvides que no estás solo en este viaje. Que envío ángeles para administrarte y para ser tus ayudantes. Están a tu alrededor, listos para ofrecerte ayuda y protección. Confía en mi providencia y sabe que estoy cuidando cada detalle de tu camino. Repite. Dios está conmigo. Tú que estás escuchando, ten fe y determinación para enfrentar los trabajos difíciles que se presenten. Dale sabiduría para tomar decisiones acertadas. Fortalece tu espíritu y renueva tus fuerzas. Siente mi presencia constante. Capacitate para el éxito y glorifica a Dios. Espero que esto te inspire a enfrentar trabajos difíciles con fe, confianza y determinación. Deberés saber que Dios está contigo en todo momento envolviéndote con su amor inquebrantable. Confía en su capacidad para aliviar tu espíritu y ayudarte a superar cada obstáculo que se presente en tu camino. Recuerda también que los trabajos difíciles pueden traer crecimiento y madurez. Es a través de las adversidades que desarrollas tu resiliencia y descubres tu verdadera fuerza interior. No los veas como desafíos, sino como oportunidades para aprender, evolucionar y alcanzar un nuevo nivel en tu jornada. A veces puedes sentirte abrumado ante las responsabilidades y las demandas de la vida. En esos momentos es importante recordar que no necesitas llevarlo todo por ti mismo. Estoy aquí para compartir tu carga y ofrecerte descanso. Entrégame tus preocupaciones y confía en que cuidaré de todo. Además, no olvides celebrar los logros por pequeños que sean. Repite, Dios está conmigo. Nada te va a faltar. Bueno, y después de esta canalización vamos a proceder a iniciar tu lectura. Vamos a iniciar ahora mismo una lectura a modo general. Sobre, vemos trabajo y vemos economía, que es lo que está más próximo por llegar. Cambios rápidos, cambios que llegan corriendo, corriendo. Ya mismo están aquí estos cambios. Alegría por algo que se consigue. Eso que te está costando trabajo, conseguir ese empleo, ese trabajo, aquí está ya. Vas a dar saltos de alegría. Acuérdate de lo que te digo. A ver, algunos estáis con la sensación de que tu vida hay un parón, que todo se ha parado, que no camina nada, que las cosas no avanzan, no fluyen. Estás pasando por un momento económico muy complicado. Las cartas lo reflejan aquí ahora mismo. Hay un derrumbe económico, hay deudas, hay facturas atrasadas que no se ponen al día, que no se pueden poner al día. Esta es la situación actual en estos momentos. Vamos a ver un poquito más a fondo. Tú vas a tener que tomar una decisión con algo que te vienen a ofrecer. Tienes dudas, tienes miedo. Normal. Todo lo nuevo, todo lo desconocido nos da miedo. Y preferimos a veces quedarnos en lo conocido, porque estamos más cómodos y ya sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Y lo nuevo, lo desconocido nos da miedo. Pues aquí tienes que tomar decisiones. Hay una toma de decisión sobre algún problema que está surgiendo en el sitio laboral. Hay como enfrentamientos, como peleas, como personas que luchan por conseguir lo mismo. O que luchan por conseguir o por alcanzar lo que tú tienes o arrebatarte lo que tú tienes, algo así. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión con respecto a este problema. También muchos tenéis que tomar una solución con respecto a un negocio que tenéis. Y tenéis que poner solución también a una serie de problemas que puedan estar apareciendo con respecto a gente que tienes empleada. Que pueden estar dándote las vueltas, actuando deshonestamente y actuando por detrás. Y tienes que tomar una decisión con respecto a esto que está pasando o que va a pasar próximamente. A ver, aquí nos están diciendo que puede haber un resurgir, un renacer de algún negocio, alguna sociedad que habéis iniciado hace tiempo y que parece que las cosas no terminan de arrancar, que no terminamos de facturar lo que hay que facturar. Aquí nos habla de un renacer, que las cosas como que se van a rearmar, se van a reorganizar y las cosas van a empezar a funcionar mejor de lo que han funcionado hasta ahora. Pero hay que hacer reajustes, hay que hacer algunos ajustes. Cada uno debe de saber en su negocio lo que tiene que organizar y qué es lo que no está funcionando. Porque si has puesto en marcha algo que no funciona, ya sabes que por ahí no va la historia. A ver, el tema económico. El tema económico no nos están saliendo ahora mismo, así en general, muchos cambios que digamos. Sino que el dinero vendrá a través del esfuerzo y del trabajo. No viene de otra manera. Del esfuerzo y del trabajo. Cuanto más horas dediquemos a trabajar, a hacer cosas, pues digamos que así, en esa medida, serán nuestros ingresos. Pero no sale que vayan a haber ingresos que lleguen así de la noche a la mañana. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver, específicamente, más a fondo, tema más bien sentimental. Con solteros, solteras, personas que no estáis en una relación. Comenzamos con economía y trabajo. La mayoría, ahora mismo, estáis muy enfocados en el tema profesional laboral. Es lo que más os preocupa y es en lo que estáis totalmente focalizados y centrados. Vas a ver algunas opciones que te van a permitir empezar a hacer cosas o actividades diferentes o actividades nuevas. Más bien, está concluyendo, está terminando una situación que estás viviendo ahora mismo en estos momentos. Está llegando a su fin o ha llegado a su fin. Ahora tienes un sinfín de nuevas oportunidades para, digamos, alcanzar la felicidad y dejar atrás el pasado. Llegan momentos de celebraciones, de juntas, de reuniones, de muchas de estas cosas. Y te vienen momentos, momentos de bienestar económico. Vas a tener un avance en los temas materiales. Te vas a ver en una posición muchísimo más desahogada en cuanto al dinero. Bastante, diría yo, bastante más desahogada. Porque te va entrando un dinero como recurrente. Que te va a permitir, bueno, pues, darte algunos caprichos que hace mucho tiempo te gustaría haber hecho. Y no, tu situación no te lo ha permitido. Y ahora el cambio que viene es que a veces no nos lo podemos imaginar. No tenemos ese alcance para imaginar muchas veces cómo la vida nos sorprende. Muchos tenéis un ascenso, un cambio de puesto de trabajo para mejor. Vais a tener un puesto más relevante, más importante. Un puesto de mando, de dirección. Y vais a, bueno, pues que vais a hacer muchas reuniones, muchas juntas. Y también vas a aumentar, digamos, tu grupo de amistades. Vas a relacionarte más, vas a estar relacionándote y haciendo nuevas amistades. Se van a hacer realidad muchos sueños. Cree en ti. Se termina, se termina y se termina. Es el final de una situación difícil. Con la que estás pasando en estos momentos. Esa situación se termina. Y vienen nuevos retos. Se te van a presentar nuevos retos. Y tienes las cualidades para triunfar con esos retos. También tienes que revisar algún tipo de documento que te va a llegar para firmar contratos y documentos. De colaboraciones, de asociaciones o de un nuevo trabajo que comienza. Pero hay firma de documentos, papeles por medio y contratos. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Estás en un periodo que vas a tener relaciones sentimentales estables. Vas a estar locamente enamorado o locamente enamorado. Y vas a vivir situaciones o asuntos que te van a hacer palpitar tu corazón. Es el momento ya de los cambios y de moverse. Y empiezan los cambios. Vienen deprisa, ¿eh? Vienen deprisa los cambios. Bastante deprisa, diría yo. Pero hay una energía de cambio y de cambios positivos. De mucho cambio. De mucho movimiento. Vas a conocer personas nuevas porque estás ampliando tu círculo de amistades. Estás contactando con otras personas. Estás en comunicación con otras personas. Y de ahí viene que tú muy pronto, próximamente, te vas a enamorar locamente. Empiezas una relación sentimental. Y además con muchísimo enamoramiento, como te dije al principio. Vas a estar locamente enamorado, locamente enamorado, ¿eh? Y vas a vivir situaciones muy bonitas. Y vas a estar ilusionado, ilusionada. Una nueva relación sentimental y un cambio también de hogar. Hay un cambio de domicilio. Bueno, seguimos. Vemos ahora, para los que estáis en una relación sentimental, para los que tenéis pareja. Empezamos con economía y trabajo. Uy, 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 qué bueno, qué bueno. Vas a poder crear la vida que deseas. Tus necesidades van a estar cubiertas y satisfechas. Es el comienzo de cosas exitosas que llegan a tu vida. Aquí tienes ya mismo éxito profesional y financiero. Vas a hacer alguna colaboración. Vas a hacer algo nuevo, diferente. O te vas a asociar con alguien. Vas a hacer inversiones. Y esto, digamos que va a ir de maravilla. Te vas a ver rodeado de dinero. Pero, de grandes entradas de dinero, ¿eh? De grandes entradas. Acabaron ya los retrasos, las demoras. Un cambio de rumbo que te va a aportar mucha felicidad, ¿eh? Pero muchísima felicidad. Estás muy centrado, muy centrada en tu cosas de trabajo, en tu proyección profesional. Pero muy centrado. Ahora, es como que lo que es lo más importante para ti en estos momentos. Te dicen que dejes atrás cosas del pasado. Que te liberes del pasado. Y así es como vas a evolucionar. Y es como vas a curar tus heridas. Liberándote del pasado. Algunos os vais a juntar, digamos, en sociedad con otra persona. Una persona conocida. Incluso algunos vais a montar algún pequeño negocio, pero en unión con vuestra pareja. O con algún familiar. Bueno. Ahora vemos tema sentimental. Te sientes como con mucha carga, con mucho trabajo. Estás haciendo mucho esfuerzo por complacer a los demás. Mucha carga, muchas obligaciones. Todo irá mejor si tomas decisiones. Para, digamos, solucionar ese problema. Y tienes que llegar a acuerdos para liberarte de esa carga. Vais a tener una comunicación. Vais a comunicaros. Vais a tener momentos de celebración en conjunto. La pareja vais a estar en bastante armonía y en celebración. Hay un traslado, un viaje. Os vais a trasladar a vivir a otro sitio. Vais a trasladaros. Y también hay un viaje de por medio. Hay un viaje. Hay una energía de embarazo. O vuestro o de algún familiar muy cercano. Muy cercano. Las cosas van a transcurrir poco a poco. Va a haber cambios poco a poco en esta relación. Pero te dicen que todo va a ir bien. Que no hay ningún problema en la relación. Y lo va a haber. No va a haber ningún problema en esta relación sentimental de matrimonio. Pero sí que va a estar la relación más armonizada, más armoniosa, más en conexión los dos. Vais a estar más conectados. Y más romanticismo. Va a haber más romanticismo en la relación también. O sea que va a haber algunos cambios y todo va a ir muy bien en la relación. No va a haber ningún problema. Bueno pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Comentaros también que en las pantallas finales cuando termina este vídeo. Tenéis un vídeo de los decretos. Os enseño que es un decreto y a decretar. Y os enseño unos poderosos decretos para traer la abundancia y la prosperidad a tu vida. Es importante que veas este vídeo porque te va a cambiar la vida. Los decretos son muy potentes para que llegue la prosperidad y se quede en tu vida. Bueno y ahora te voy a comentar lo que te dije en un principio que tenía una sorpresa para ti. Estoy regalando una lectura personalizada totalmente gratis. A todas las personas que queráis participar lo podéis hacer de la siguiente manera. Tenéis que estar suscritos al canal. Si no estás suscrito pues puede ser ahora buen momento para suscribirte. Bueno estar suscrito al canal. Dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis que estoy regalando. Regalo una lectura a la semana. En la pestaña de este canal de comunidad. Ahí es donde se queda publicada la persona que ha sido la ganadora de esta lectura gratuita. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.